Rechazo sigue generando la detención de los 11 funcionarios de la Alcaldía Mayor y del Prefecto de Caracas, Richard Blanco. Iris García nos trae el reporte. Adelante, Iris. Sí, gracias por el contacto. Movimiento de Redes Populares rechazó que se haya engrosado la lista de prisioneros políticos en el país. Tenemos a la derecha a Mónica Fernández, miembro de este equipo y abogada. Mónica, para que nos comentes tu declaración de hoy. Bueno, queremos reivindicar en este momento y recordar que hay prisioneros políticos en Venezuela desde el año 2004, cosa que hemos rechazado y que hemos insistido. Consiste en una persecución política, que en este momento ha reciado, que se ha convertido en una persecución política más radical, más inhumana, donde las instituciones lamentablemente están al servicio de las decisiones arbitrarias que toma el Presidente de la República. Queremos denunciar que es injusta la privación de libertad de los 11 funcionarios de la policía de la Alcaldía Metropolitana y también es arbitraria la detención de Richard Blanco, más aún rechazamos el lugar de reclusión y que no existen argumentos jurídicos de ningún tipo, de ninguna índole, por la cual estas personas deban estar privadas de su libertad. Justamente tu declaración en relación con las palabras, las últimas palabras de la Fiscal General de la República. Bueno, la Fiscal General de la República, ya ustedes saben que no tenía requisitos para estar donde está. Ella fue premiada por ser una de las persecutoras políticas más radicales desde los sucesos de abril del 2002. Ella concentró el 50% de los casos de índole político, eso lo llevó a hacer la Fiscal General. Entonces, los conocimientos pareciera que los básicos se han olvidado, como por ejemplo la presunción de inocencia. ¿Cómo se va a presumir que alguien quiere ejecutar un magnicidio? Cuando nuestra Constitución y nuestra ley hablan de que hay presunción de inocencia y para destruir la presunción de inocencia se requieren elementos concretos, objetivos e imparciales. En ninguno de estos casos ha habido esos elementos y aún en las imputaciones arbitrarias que se han hecho hasta el momento debemos insistir en que no ameritaban privación de libertad y menos ameritaban privación de libertad en cárceles de alta peligrosidad como la planta Ollare. Bien, esta información por supuesto será ampliada en la emisión estelar del Observador. Por ahora continúen y el pase es a los estudios. Adelante.